me robó la red keycard me robó la red keycard hola amigos y amigas como están espero que anden muy pero muy bien en el vídeo de hoy tenemos una especial vamos a llamarlo el desafío de John Wick y básicamente teníamos una daily en donde nos citamos conseguir 20 kills de pmc en factory generalmente después de factory me las salteo porque me parecen medio aburridas pero le pregunté a los chicos del stream si les parecía buena idea todos dijeron que sí y nos metimos en acción y me lo divertido que estuvo esa cuesta estuvo muy pero muy divertida les dejo todas las kills de la quest y avísenme en los comentarios que fue lo que les pareció el vídeo a mí la verdad que las raíces me encantaron así que nada amigos ya saben dejen un like y un comentario por favor y acuérdense de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo ahora sí amigos los estoy esperando en twitch el link está en la descripción y disfrutando el vídeo matar pms con pistolas o troubles boludo what do you mean vos crees que mate a 20 chabones con pistola voy a tener que entrar a factory a los john wick pero para eso me tengo que me tengo que mentalizar me tengo que mentalizar chicos no 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 lo vi yo you like pokemon mother fucker catch that little bitch oh fucker oh my god wait what oh my god oh my god no sooner here oh my god oh my god yo bro are you friendly listen man can you hear me you questing yes i'm just questing i'm just questing okay okay dude let's be friends i have a pistol as well man yo can i rap something for you can i rap something for you no poor Hey, no entra alguien equipado, me parece extraño eso es Eh jule십us Los Skaffs vinieron a golpearme ¿Nade? Hay alguien buscando a Taguila quizás Uh, préstame tu pistola para matar a los Skaffs Ok Oh Oh Está peleando muy mal, eh? Guys, don't fight, don't fight Stop fighting No pillen, no pillen He tenido que sacar la mosquia herramienta misteriosa de carne para romperle los... ¡Esa situación sí que estuvo bien cerca! ¡Se me ha fruncido el culo! ¡Oh, oh, oh! Leaving behind my own ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que acá... Ah, pero le reto. Soy un pelotudo. Disculpe señor, está bien. Se encuentra bien. Señor. Oiga. Le re todo amigo. GG's. GG's. Uh, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que querés hacer esto? ¿Estás seguro que te querés quedar así para mí? Oh, no, no. Pensé que iba a poder volar hasta ahí. No salió. Yo, man. I'm doing quests, man. Yo. I've got everybody but you. You're next, bud. What? You're going to kill me, man. Can I plant my shit? Uh, please. Then you can kill me. I just need to plant the shit on the wall. Like, for the quest, man. Can I do that before you fuck me up? Wait, what are you trying to plant? The fucking thing. How it's called, like, the tool set, man. What? The fucking tool set, bro. All right, if you throw your gun, yeah, you're cool. Sure, man. I have a fucking pistol. What do you have? A shotgun. A shotgun? God damn. All right, man. Yeah, throw the pistol. Or come out with your hatchet. Yeah, yeah, I'm coming. How about you suck my dick, little bitch ass mother fucker? There we go. Uh, tremendous scope. ¿Por qué te va a hacer paquetado a este pibe, eh? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Voy a juntar las chapas de toda la gente que mate. En esta misión. Para hacerles un tributo de respeto después cuando terminemos la cuesta. ¡Uy! ¡Qué carajo! ¡Poludo! ¡Poludo! Te pegué pero no lo maté Maldición, maldición Estamos perdiendo el control de la situación ¡Demonios! ¡Cómo pude fallar! Yo, bro, ¿estás amigo? Estoy haciendo una pregunta, hermano No quiero ningún problema, hermano ¡Suscríbete al canal! Estoy amigable, hermano Estoy questando, hermano Estás amigable, hermano Yo, ¿qué diablos? ¿Estás aquí? ¿Qué diablos? ¿Estás haciendo quest también, hermano? Hola, chicos, estoy amigable, estoy haciendo quest, hermano ¿Qué diablos estaban aquí? ¡Me pudieron haber matado como siete veces, más o menos! ¡Qué carajo, boludo! Me pudieron haber matado muchas veces, estos chabones ¡GGS! ¡Hora de declamar! Ok ¡GGS! ¡GGS! ¡Vámonos de acá! ¡Oh! Yo, chill, hermano Estoy haciendo una quest, hermano No puedes ser así conmigo, hermano No puedes ser así conmigo, hermano Yo, ¿puedes ser tranquilos, hermano? Escucha Escucha Escucha, hermano Me acercaste, hermano Eso no es genial, hermano ¿Por qué avanzan a mí sin preguntar qué cuesta estoy haciendo? Estoy haciendo la cuesta de matar con pistola Putísimo animal, pregúntame ¡GGS! 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 ¡OH MY GOD! ¡CÓMO DE No me morí! ¡CÓMO?! ¡Eso es tu pasaporte! ¡Dónde esta el visor! No, me escupí el brazo ¡La co... de tu madre! Voy a morir Voy a morir ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¡Solid, hombre! ¡Estoy haciendo quests! Tres What the f**k What the f**k Basta, no me curo más Hay que lootear a este chabón Eso es bien No puedo creer que no me mató Literalmente todavía estoy Pikachu face Así tipo Estoy así amigo No puedo creer que no me mató este chabón Estoy volado Estoy totalmente volado ahora mismo A ver, un hijo de p**a con doble barrel Dos hijos de p**a con doble barrel Tres hijos de p**a con doble barrel Eran tres, ¿no? Cuatro no eran ¿Cierto? Tres hijos de p**a eran God damn GG's, GG's ¿Cuántos kills me faltan para este quest todavía? Dos UMP sin silenciador Un poco peligroso eso, ¿eh? Queda duro la UMP Oh my God Última kill de 360 Es que no puedo hacer 360 muy bien porque no me alcanza la No Tipo, es... Muy complicado Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Tiro una nade por arriba Ustedes dicen que le cae No digan nada No digan nada Tiro una nade por aquí No digan nada 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 Arap No digan nada Por favor, quiero terminar la misión con mi pistola Con la misma pistola Es una pistola que tiene historia A un kill me matan con mi pistola A un kill Ni él se cree esa Nate, boludo Anda a cagar Anda a cagar ¿Qué fue esa Nate, boludo? ¿Cómo pegó esa Nate, amigo? Fue increíble No me pienso equipar, eh No me pienso equipar para hacer esta mierda Fuck, amigo No puede ser La última con revolver Uh, es buena, man Es buena, es buena, es buena El último kill lo hacemos con esto, mirá Ok, let's go Un solo kill nos faltaba, boys, eh Esta es la última Let's fucking do it, bitch El peor spawn de todos Buenísimo Creo que voy a dar la vuelta Solo para no tener problemas Porque con este revolver Me agarra mal parado Me abro en el culo a la mitad Dispara muy lento Y pocas balas Y se descontrola mucho El último salto de su puta vida ¿Qué fue eso, boludo? God damn Son Bimba A través de la fucking caja Holy fuck Se comió, boludo Tremendo poder Tremendo poder Quiero uno más Quiero uno más Están todos con escopetas Un miedo, boludo Yo, buddy Behind you, little bitch Ah, está looteando a Taguila Eh, hijo de puta Mi tarjeta roja No Me robó la red kickart Me robó la red kickart Me la robó Me robó la puta red kickart, amigo Te lo aseguro Te aseguro que Taguila tenía una red kickart Dos tenía Literalmente tres Fuck Siempre lo mismo Me robó Eh, me robó la red kickart GG, GG Listo, quiteo No juego más No juego nunca más este game de mierda, boludo En la única Ah, no me di cuenta Estaba looteando a Taguila Qué hijo de puta Y no traje mochila Y quiero la armadura de Taguila Y el casco La puta madre ¿Cómo hago para conseguir una mochila ahora? Creo que me tengo un escapo abajo Que tenía mochila, ¿no? Che, lo hice mierda Tenía el armor level 6 puesto Y le Cayó duro como una Zapatilla, boludo ¿Lo vieron? Qué cor... Oh, oh, no tengo balas GG, voy a morir Man, está buenísimo este revolver No mato a nada yo con esto La puta madre, boludo Dame, 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 dame Dame la mochila que me quiero ver Dame la, dame la Go Apurémonos, apurémonos Me robó la red No lo puedo creer Me robó la red Es obvio que me robó la red kicker Este chabón me la robó Nadie me acaban de robar una red kicker ¿Sabías? Por pelotudo Bueno, a ver Razón no le falta igual Pero Tampoco me lo tenía que decir así Che, la gorra Me mata y quiteo el ojo nunca Oh, shit Che, que lindo que es este revólver, eh God damn Terminamos la quest Deja tu like Suscribite Let's go, amigo Qué lindo Hicimos dos Nice Y me robaron red, boludo Me robaron red Estoy seguro que me robaron red Estoy seguro que me asaltaron la red Un minuto de silencio para todos los que colaboraron con la quest O, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo puedo decir para que quede mejor? Un minuto de silencio para los pobres O sea, un minuto de silencio para los pobres que murieron No quiero decir nada yo No quiero decir nada, verdad Ok, entregamos Tiki, easy clap Hola Vax, ¿qué tal estás? Espero que bien, yo ando mal Porque el médico me dijo que no puedo comer queso Porque se me pone el rabo tieso Maduren, boludo Maduren, pues